Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bienvenidos a todos en una comparativa que creo que a muchos de vosotros os va a interesar Básicamente porque voy a poner frente a frente a este nuevo JBL GO 4 Que ya sabéis que analicé hace bien poquito aquí en el canal Y también al JBL CLIP 4 Dos altavoces que como os digo en relación calidad-precio me parecen una auténtica maravilla Pero a día de hoy suelen costar más o menos lo mismo Y os quiero comentar cuál de los dos me parece más recomendable Además también de por supuesto comentaros cuáles son todas sus diferencias Así que nada como siempre si no lo queréis perder pues poneos cómodos y comenzamos Bien, pues nada como digo voy a comenzar con esta comparativa entre el nuevo JBL GO 4 y el JBL CLIP 4 Y lo primero que quiero hacer es por supuesto hablaros de la estética de estos dos modelos Y lo que quiero decir es que los dos están recubiertos en tela También veis que son súper pequeñitos y muy compactos para poder transportar en el día a día Y la mayor diferencia que vais a encontrar entre los dos es la forma en la que tienen de poder colocarse en cualquier parte Ya que el GO 4 utiliza una cuerda que la verdad es que trabaja bastante bien Pero en el caso del CLIP 4 sí que tenemos un mosquetón que es mucho más resistente Y sinceramente me parece mucho más cómodo Y otra diferencia a nivel estético que creo que es bastante importante Es que en el caso del GO 4 contamos con un nuevo botón que no teníamos en el CLIP 4 Y este básicamente se utiliza para activar el modo Playtime Boost Que es un modo que sirve para poder mejorar la calidad de sonido del altavoz Además también de poder mejorar la batería Y también hay otra cosa importantísima y es que este GO 4 se puede poner tanto en horizontal Como también de forma tumbada Ya que en las dos partes vamos a tener patas de goma que son súper cómodas Mientras que el CLIP 4 pues está más pensado para que lo colguemos Ya que únicamente vamos a tener esas patas de goma para poder ponerlo tumbado en una mesa Y nada, más allá de ello pues sinceramente no tenemos más diferencias entre estos dos modelos Ya que por ejemplo comparten el tema de los botones Desde lo que podemos por ejemplo pasar y reproducir la música Cambiar de canciones, subir y bajar el volumen, etc, etc También comparten una conexión USB tipo C y un LED de estado para poder saber la carga que tenemos Y por último también importante es que los dos modelos cuentan con resistencia IP67 Así que no los podemos llevar a cualquier parte y sin miedo de que se nos moje Y también de que les entre polvo Y por cierto que no se me lo olvide también os quiero comentar las diferencias en cuanto a la personalización A la hora de comprarlos Y es que por ejemplo comenzando por este GO 4 Debéis saber que además de esta unidad azul que tengo yo Que la verdad es que es bastante bonita También tenemos opciones de poder comprarlo en color rojo, blanco, morado, rosa, acabado negro También tenemos un color en tierra y el ya clásico camuflaje de JBL Y si le echamos un vistazo al JBL Click 4 Aquí también vamos a tener una variedad muy muy buena Y es que en este caso nos lo vamos a poder comprar en acabado azul con tokens en rosa También tenemos rojo, rosa, azul, negro, blanco, púrpura Y el acabado militar que veis en el vídeo Así que veis que la personalización sigue siendo muy buena En los dos modelos sin importar el que elijáis Y una vez que hayamos repasado estéticamente a estos dos altavoces Pues a continuación os quiero hablar de las baterías Ya que también aquí hay bastantes diferencias Y es que en el caso del Go 4 vamos a tener una capacidad que dice JBL Que es de 850 mAh Lo cual debería dar una autonomía aproximada de unas 7 horas de uso Mientras tanto en el caso del Click 4 pues no he encontrado el dato de mAh Pero lo que sí que nos dice JBL es que va a tener una duración un poquito mayor Ya que en este caso vamos a poder llegar hasta las 10 horas de uso Y son reales estas cifras que nos dice el fabricante tanto para uno como para el otro Pues bueno básicamente quiero empezar hablando por el Go 4 Y es que en este caso este modelo yo lo he utilizado siempre Con el volumen entre el 50 y el 60% de la capacidad Y con ese uso me ha durado aproximadamente en torno a unas 6 horas Aunque ya os digo que si lo utilizáis a un volumen máximo Pues difícilmente vais a poder llegar a las 3 o 4 horas Y esto es algo que también le ocurre al Click 4 ya que lo he utilizado exactamente de la misma forma Que es con un volumen en torno al 50% Y con ese uso pues he podido llegar incluso a las 8 o 9 horas de uso Lo cual está genial Pero a medida que subimos mucho el volumen pues al final va a bajar mucho la batería Y en este caso vamos a tener una autonomía aproximada de unas 6 o 7 horas como muchísimo Así que en este punto concreto pues el resumen sería que si buscáis la mejor autonomía posible Pues al final os vais a tener que ir a por el Click 4 Es cierto que es un altavoz más grande en dimensiones y esto se acaba notando Pero lo que sí que me gusta es que los dos se pueden cargar con USB tipo C Con el cable que se incluye también dentro de la caja Y por cierto os tengo que decir que lo podéis seguir utilizando cuando lo estéis cargando Lo cual en todos los altavoces no siempre ocurre Y ahora después de todo lo que ya os he comentado en esta comparativa Pues me voy a meter con el punto que me parece más diferencial entre un modelo y el otro Y es que en este caso el JBL Go 4 integra Bluetooth 5.3 y también el códec de audio Bluetooth AAC Un códec que también comparte con el Click 4 Pero es que en este caso únicamente nos quedamos en Bluetooth 5.1 Pero es que esta no era la principal diferencia que os quería comentar en este vídeo Y esa diferencia tiene que ver con la aplicación de JBL Portable Ya que en el caso del Click 4 no vamos a poder utilizarla Mientras que en el Go 4 sí que la tenemos disponible Tanto para Android como también para iOS Y a pesar de que la aplicación no es que sea una pasada en cuanto a funciones Pues sí que la tenemos disponible y al final se pueden modificar algunas cosas interesantes Ya que por ejemplo en este Go 4 vamos a poder tocar un ecualizador personalizado a nuestro gusto E incluso también tenemos diferentes modos de audio predefinidos También podemos activar el modo Playtime Boost Que mejora el sonido y también la duración de la batería Tal es como os comenté al principio del vídeo Y por último también podemos configurar el modo de conexión dual Para usar dos altavoces iguales a la misma vez en modo estéreo Así que ya estáis viendo que a pesar de que la aplicación no sea súper completa Pues sí que tenemos algunas funciones añadidas que vamos a poder tocar En el caso del Go 4 y que no lo vamos a poder hacer en el Click 4 Es una diferencia que me parece importante Y os lo quería comentar para decidir si comprar uno o comprar el otro Pero bueno también os digo que más allá de ello a nivel de conexión Pues me parece que los dos modelos cumplen con creces Ya que no he tenido ningún tipo de corte en ningún momento También la latencia es buenísima tanto para ver vídeos Como también para escuchar música Y en general los dos altavoces os van a dar una experiencia maravillosa Y no vais a tener ningún tipo de problema de utilizarlos en el día a día Y ya por último lo que me queda por hablaros en esta comparativa Es sin duda el punto más importante Como es la calidad de sonido Pero antes sí que os quiero hablar de las especificaciones técnicas Que tenemos en cada uno de estos dos modelos Ya que por ejemplo en el caso del Go 4 contamos con una potencia total de salida De 4,2 vatios la cual consigue con un transductor de 45 milímetros Mientras que el Click 4 tiene una potencia total de salida de 5 vatios Así que veis que a nivel de especificaciones pues tampoco es que haya demasiadas diferencias Entre uno y otro ya que por ejemplo la potencia total de salida es prácticamente la misma Pero os tengo que decir que cuando lo estamos utilizando en el día a día Se nota sobre todo que el Click 4 es capaz de sacar más calidad de sonido Sobre todo en las frecuencias bajas Y esto ya os digo que no vais a tener que ser expertos en audio ni muchísimo menos Se va a notar rápidamente cuando escuchamos música con mucho bajo Y lo hacemos en el Click 4 y lo hacemos después en el Go 4 Vais a ver que la calidad de sonido es bastante superior Y a pesar de que la potencia no sea muy diferente Si que es verdad que cuando exprimimos estos drivers Se nota que el Click 4 está por encima De hecho os diría que incluso cuando subimos mucho el volumen Se nota que en el caso del Click 4 aguanta mucho mejor esa distorsión Que obviamente cuando pasamos del 70, 80, incluso 90% Si que es muy presente Pero al final cuando lo comparamos directamente con el Go 4 Se nota que es un pelín superior en cuanto a la calidad de sonido Y al final vais a tener una menor distorsión Y una experiencia más satisfactoria Así que en resumen en este punto Pues yo lo que os podría decir es que si me tuviese que comprar uno de los dos Para tener una mejor calidad de sonido Pues obviamente me iría por el Click 4 Pero para poder comprobar todo esto que os acabo de comentar Pues os voy a dejar con un Click con varias canciones Para que podáis ver que al final tenemos una calidad de sonido mejor Aunque os recomiendo ir a una tienda y probar tanto uno como el otro Para que lo podáis escuchar en directo Ya que en el vídeo no va a ser 100% real ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora para acabar con el vídeo pues me toca hablaros por supuesto del tema del precio para saber cuál de los dos es un poquito más barato a día de hoy y comenzando por el Go 4 que sepáis que se puede comprar en España por un precio oficial de 49,99€ lo cual creo que está bastante bien y en el caso del Click 4 pues ya sabéis que salió hace bastante tiempo al mercado y salió por un precio oficial de 64,99€ pero que ya a día de hoy ha bajado bastante de precio y por en torno a unos 45-50€ lo podéis encontrar en páginas como Amazon así que como siempre si os interesa cualquiera de los dos que sepáis que en la descripción de este vídeo vais a tener los enlaces por si os lo queréis comprar y para concluir con el vídeo pues precisamente me gustaría hacerlo hablando de mis conclusiones acerca de la comparativa y tampoco me quiero enrollar mucho porque os tengo que decir que estos altavoces son y están diseñados para sonar bien y creo que es lo principal que tenéis que buscar en este tipo de productos y en ese caso yo sinceramente me compraría el Click 4 ya que como os he dicho a nivel de calidad de sonido es un poco mejor y ojo todo esto lo digo sabiendo que el nuevo Go 4 tiene algunas funciones añadidas como ese modo estéreo para poder conectar un segundo altavoz y hacer pues una dualidad que está bastante bien e incluso también tenemos la aplicación cosa que no tiene el Click 4 pero sinceramente creo que yo aquí lo que tenéis que buscar es la mejor calidad de sonido posible y encima incluso el precio es muy parecido así que sinceramente si tenéis que ir por alguno de los dos yo si fuese mi dinero me iría sin duda a por el Click 4 así que nada esa es mi opinión espero que os haya servido de muchísima ayuda esta comparativa para decidir si comprar el nuevo Go 4 o si por lo contrario es mejor para vosotros el Click 4 por supuesto si os ha quedado cualquier tipo de duda ya sabéis que tenéis por aquí debajo el cajón de comentarios donde también me podéis comentar lo que queráis si tenéis alguno de los dos cuáles son vuestra opinión sobre ellos que me interesa bastante y nada como siempre espero que este vídeo os haya gustado muchísimo y nos vemos en uno próximo ¡Un saludo!